Reflexionemos con el pan de arigo, buen día queridos hermanos, Mateo 6.10 en la Reina Hablera 1960 dice, venga tu reina, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este modelo de oración que el Señor Jesucristo a sus discípulos contiene una verdad muy grande y es el deseo de quienes oramos al Señor. Pedimos que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Eso implica que hay que obedecer lo que el Señor nos ordena. Eso implica que hay que obedecer lo que Dios quiere en su palabra de cada uno de nosotros. Hay un salmo que dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y sí, la obediencia a lo que el Señor quiere de nosotros, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con total libertad y hay que hacerlo con total dedicación, entusiasmo y motivación positiva. Obedece al Señor, sigue lo que Él te dice y tendrás muchas bendiciones en tu vida. Esta oración nos debe motivar, nos debe enseñar que a Jesucristo hay que obedecerle en lo que Él nos ordena si queremos ser cristianos verdaderos. Que Dios te bendiga y que tengas.